Si es fácil pintar Mi padre un día me dijo, no cojas lucha en la vida Nunca apresures el paso, porque otro te lo pida Mientras más negra la noche, es que está más cerca el día Si es fácil pintar una paloma, pero tú que te la sabes toda Si es fácil pintar una paloma, tú que te la sabes toda Y no te fíes de esos amores, que eso no te causan penas Ni las falsas amistades, que están contigo en las buenas No creas en cara bonita, que la que no corre fuela Si es fácil pintar una paloma, tú que te la sabes toda Nunca será tu medida, lo que no te pertenece Porque lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Aunque no lo quieras ¿Qué te parece? Píntale el pico y que coma Escucha bien mi consejo, que nunca pasa de moda Píntale el pico y que coma Cuando más seguro estás, te llega la hora Píntale el pico y que coma No, no, y no lo tomes a broma Píntale el pico y que coma Pero que escucha mi son, está sabroso mi son Píntale el pico y que coma 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 Píntale el pico y se le pesas Píntale el pico y se ve en todas Píntale el pico y que coma Porque anda montao Tiene mil mujeres El tipo esta conectao Controla todos los medios Su repollo roceao Su repollo roceao Y aquí pa allá Y allá pa acá Muchisanto Dile tú Píntale el pico Píntale el pico Porque lo tuyo es tuyo Lo mío es mío Píntale el pico Pero que coma Píntale el pico Y que coma Esa era papito